En Gibelina mueren alrededor de cien personas, casi todo el pueblo queda destruido. En mi familia no muere nadie. Nuestra casa se mantiene en pie, yo me mantengo en pie. Pero el terremoto se me queda en el cuerpo. Las ruinas se me graban en el cuerpo. Nos fuimos arrancados de la tierra de la infancia de mala manera. Fuimos obligados a olvidar lo que no queríamos olvidar. El mundo se acaba y otro no acaba de aparecer. Sin embargo, algo nos dice, quedate aquí todavía un poco más. Buscan las ruinas todavía un poco más. C'è qualcuno. C'è qualcuno.